Ciudad de México En reunión con medios tras participar en la ceremonia de inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria de 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, el Ombudman Nacional afirmó que a pesar de existir una debilidad institucional en materia de la Comisión Nacional de Justicia de los Estados Unidos. En la ceremonia de justicia no debe de haber espacio para la justicia por propia mano. Hemos reprochado y condenado la justicia por propia mano, no podemos perseguir con dudas, presuntamente y a veces ni siquiera son con dudas, ilícitas pretendiendo hacer justicia por propia mano. Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretendernos hacernos justicia por propia mano. Eso no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales. Adelantó que el organismo nacional emitirá un informe sobre los linchamientos, y aseguró que a pesar de la desesperación que puede existir entre la población, no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano. Porque vamos a caer en estado salvático, en donde lo que impere es quien puede más. Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta fortaleciendo a las instituciones, pero tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que mañana ninguno de nosotros puede ser confundido en una justicia malamente llamada justicia de propia mano. El presidente de la CNDH afirmó que las personas acusadas de algún delito deben de enfrentar algún juicio, y que ante los últimos actos de linchamiento nos deben de llevar a la reflexión y a la exigencia de que se fortalezcan las instituciones, que, se deje de simular con las fiscalías autónomas como las hay en las entidades federativas donde se han llamado autónomas y lo digo así de categórico, hay por lo menos 13 fiscalías autónomas que los son de nombre, no han cambiado los modelos.